¿De qué consiste esta construcción? ¿Para qué sirve? Este es una unidad demostrativa de la técnica de crianza de cerdo en cama profunda. ¿Qué consiste la cama profunda? Este es un sistema de filtro y deshidratación de la orina y la excreta de los animales, en este caso los cerdos. La cría de cerdo normalmente es conocida por la persona por malos olores, moscas, cucarachas, ratas, aguas negras. Con esta técnica el animal orina y se filtra la orina con el sustrato, puede ser concha de arroz, puede ser pergamino de café, puede ser ereno. El asunto es que eso debe filtrar la orina y deshidratar las heces. Esto nos garantiza que no hayan bacterias, no hayan hongos, no hayan moscas, no hayan cucarachas, no hayan ratas y que el animal esté confortable. Eso es importante, que el animal, aunque el fin es comérselo al final, pero que el tiempo de vida que tenga sea lo más agradable posible. El otro tipo de explotación es que el animal siempre está estresado, en este caso el animal va a estar relajado, descansado. Este animal en este momento lo que vamos a traer está un poco nervioso, pero ellos una vez que se habitúan a su cama de concha de arroz, esto es muy suave, les permite refrescarse, ellos están muy confortables, se sienten protegidos, se sienten agradables. Eso evita el uso de antibióticos, el uso de control de ecto, parásitos, todas esas cosas. El animal al estar más estresado se enferma más, cuando el animal está más relajado, más cómodo, se enferma menos. El requisito es que en este caso se devuelve el bebedero adentro porque es algo momentáneo, pero el bebedero debería estar por fuera y el comedero también para evitar que se mueve la cama. Ok, vamos a hablar un poquito del agronivel o nivel A. Esta es una técnica ancestral, una técnica que fue utilizada a través de los tiempos por nuestros indígenas para medir las pendientes pronunciadas y trazar curvas que nos permitan localizar y focalizar las escorrentías y establecer cultivo. Este agronivel, como ustedes lo pueden apreciar, es tomado de destaca que conseguimos en nuestro entorno. Por eso es que nosotros hablamos de que la agroecología es sustentable, porque todo lo que utilizamos lo conseguimos en nuestro entorno y minimizamos el impacto de esos aparatos que son tan costosos y que las personas en nuestro pueblo no los tienen al alcance. La intención en esta feria que se realizó el día de hoy es demostrar que hay toda una serie de tecnologías que nosotros en agroecología las llamamos que son tecnologías ecológicamente apropiadas y apropiables que utilizan en muchos casos energía, por ejemplo, energía cinética del agua, la energía del sol y garantizan darnos algún nivel de comodidad. Por ejemplo, en la feria estamos exponiendo la bomba de ariete, lo cual es una necesidad para esta comunidad de Malpica el Toro y para muchas de las comunidades de la Serranía de Guambra, porque debido a los altos costos de las bombas eléctricas y las motobombas, eso hace que muchos compañeros campesinos no tengan las posibilidades y muchos habitantes de la zona necesito que los que están aquí tengan la necesidad de alguna manera que me den su nombre. Otro elemento que hace que esta minería sea quizás acercada por la comunidad es que las reparaciones en este tipo de bombas son mínimas, incluso en ocasiones para que se dañe alguna de las gomas que son las que la hacen funcionar, se pasa un año, dos años, tres años sin que se dañe ninguna de las cosas, ninguno de los implementos de estas bombas. Una bomba eléctrica, escasamente un año, dos años, ya hay que mandarlas a rebobinar. Otra de las ventajas de esa bomba es que es una bomba que puede pasar trabajando desde el momento que se pone en funcionamiento hasta un año, dos años o más, siempre y cuando no se dañe la empacadura que es la que hace que la bomba funcione. Eso significa que no hay ninguna bomba, ni eléctrica, ni gasolina que pueda hacer lo que hace este aparato. Otro aparato que estamos exponiendo acá en esta feria, en este encuentro, tiene que ver con la cocina y el horno solar. Estos dos aparatos funcionan con la energía del sol y es una de las energías más baratas en el planeta, no la monopoliza nadie. Y en el trópico, como es el caso de Venezuela, tenemos una gran cantidad de horas luz al día. Eso nos garantiza que nosotros podemos cocinar con la luz del sol y como pueden apreciar en las tomas que se les van a mostrar, la cocina incluso logra a los extremos de generar llama cuando colocamos un papel, prende el papel. Yo puedo en esa cocina hacer un café, hervir el agua, yo puedo transformar el agua en vapor y poder utilizar ese vapor para mover una bomba eléctrica y generar corriente. Yo puedo incinerar basura con ese aparato, pero otra de las cosas es que desde el punto de vista didáctico yo puedo demostrarle a los jóvenes que la luz se refleja. La luz del sol toca los vidriacitos, se reflejan y como el plato es cóncavo, llevan todos los rayos de luz a un punto único que se llama punto focal. Es allí donde se logran las altas temperaturas. Lo otro es el horno solar. La desventaja que tiene la tecnología anterior es que necesita luz directa, es decir, si al sol se le atraviesa una nube, baja su rendimiento. Pero en el caso del horno solar, el problema de la luz no necesita obligatoriamente que sea luz directa, también puede trabajar con luz difusa. Y se logran alcanzar en ese horno solar, se logran alcanzar temperaturas que van desde los 80 hasta los 150 grados centígrados. Es importante que la gente sepa que la comida no requiere más allá de 100 grados centígrados para ser cocinada, hasta con 80 podemos cocinar. Y que gran parte de la energía que obtenemos de la llama de la cocina, se la estamos desperdiciando porque la comida se puede cocinar a menor temperatura. Y esa es una de las razones por las cuales utilizamos el agua como medio para la cocción, porque el agua siempre se evapora a 100 grados centígrados, lo que nos garantiza que nuestros alimentos no se quemen. Los hornos solares pueden cocinar la comida sin necesidad de agregarle agua a la comida. Podemos hacer vegetales sin agua, podemos sancochar huevos sin agua, podemos hacer arroz colocándole el mínimo de agua, porque necesitaríamos agua para que se hidrate el grano, pero no para el proceso de cocción. Podemos cocinar pollos, podemos cocinar carne, podemos hacer panes, galletas. Y otra de las cosas es que esta tecnología del horno solar se puede modificar para generar calentadores de agua solar, para generar secadores de fruta, que son elementos tecnológicos que pueden ayudar a que estas comunidades mejoren y que puedan hacer un desarrollo andorado. Muchísimas gracias. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas reconoce el valor que tienen estos materiales y tiene un gran compromiso por el rescate y conservación de toda esta diversidad. Nosotros tenemos en Maracay un banco de germoplasma en una unidad de trabajo que se llama la unidad de conservación de recursos citogenéticos. Allí hemos venido haciendo un arduo trabajo de recolectar todas esas semillas, de acondicionarlas, de conservarlas y de hacerlas disponibles de nuevo a las comunidades a las que pertenecen, esos materiales. En muchos casos, por diversas razones, esa diversidad se va perdiendo, se va perdiendo por problemas ambientales, se va perdiendo por problemas biológicos. Y una manera como nosotros podemos, vamos a ver, valorar y reconocer el papel de las comunidades ayudándonos a conservar esos materiales y luego contribuyendo, si en caso de pérdida, devolviendo los materiales. Hoy nos encontramos en la actividad que estaba relacionada con la muestra de las cosas que hacemos desde la Escuela Agroecológica para que la comunidad de Malpique, El Toro, El Samán, Catiguire y Guambra conocieran el trabajo nuestro a propósito de que ellos están tratando de conformarse como comunas. Y desde la visión nuestra creemos que aquí hay muchas fortalezas para ser comunas, porque tenemos tierra, vocación agrícola, hay un gran potencial aquí, una cultura campesina, sin embargo hay otras cosas que las vemos como debilidades que están relacionadas con el uso de agrotóxicos, la tala, la quema, el manejo inadecuado de los suelos y que para ello tienen que tener conciencia los pobladores de la comunidad. Por eso, desde la maestría que nosotros hacemos en Agroecología y Agricultura Sostenible en el Convenio Cuba-Venezuela, tenemos seis tesis que tributan de alguna manera a mejorar las condiciones en cuanto a lo que tienen que ver con el desarrollo del modelo agrícola que impera en esta comunidad. Hoy estuvimos entonces también las personas que estamos interesadas en hacer nuestra tesis aquí en este contexto para mejorar y así garantizar el desarrollo endógeno sustentable y sostenible de la localidad. Tenemos una tesis que está trabajando con todo lo que tiene que ver con la producción de los abonos sólidos y líquidos, otra con el manejo agroecológico del suelo, otra el manejo del agua, otra la construcción de tecnología para la crianza de cerdo, bomba de arieta y la mía específicamente que está relacionada con la producción, distribución, socialización y conservación de la semilla campesina, la semilla criolla o la semilla variedad. Esa semilla que nos genera independencia, que nos genera soberanía. Conservamos las semillas, a pesar de que conservamos las semillas, somos productores agrícolas. Y, bueno, somos personas que cosechamos lo que nos consumimos, más que todo en los tubérculos, en hortalizas. Tenemos un cambio climático que, bueno, ya nosotros estamos inmersos en él, porque vean que tenemos un retraso en las lluvias. Y ese retraso nos conduce a que tenemos que reorganizarnos de alguna manera. Muchos han sembrado y, ¿qué ha pasado? ¿Se ha retardado o no ha dado el brote que nosotros queríamos? No hay agua. Estamos siendo víctimas y al mismo tiempo victimarios. Fíjense ustedes, nosotros, como ella lo dijo bien claro, tenemos algo que es hermoso, que es esta comunidad, con una vocación agrícola impresionante. Pero, ¿qué pasa? Estamos quemando, estamos deforestando. Queremos cambiarle el curso y la vocación a nuestro territorio. ¿De qué manera? No, entonces vamos a deforestar completamente para yo meter ganado. Y el ganado nos está comiendo lo poco que tenemos sembrado en la parte alta donde se encuentran los manantiales. ¿Y dónde está viniendo ese impacto? A la parte baja, la parte que somos nosotros, los que estamos aquí sufriendo las consecuencias de ese desmedido querer tener, querer tener. Por eso se llama ganado. Ganado por ganancia. Eso no, eso son reces. Ah, no, yo tengo ganado. Porque el ganado es ganancia. Pero esa ganancia se nos está viniendo encima, se nos está devolviendo como un búmeras. Y estamos acabando con la sustentabilidad del sector. Gracias. 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 Gracias.